La agricultura regenerativa es un conjunto de prácticas agrícolas que aumentan la biodiversidad en la materia orgánica del suelo. Actualmente la mayoría de las prácticas agrícolas son devastadoras para la biodiversidad, incluso la agricultura orgánica en monocultivo. Aunque no es tan mala, hace más daño que bien. La agricultura regenerativa es una forma de revertir esta tendencia para tener un impacto positivo en la tierra. Entonces, ¿qué implica realmente la agricultura regenerativa? Responder a esta pregunta es bastante complicado, porque las prácticas que funcionan mejor dependen en gran medida del suelo con el que se está trabajando. La gran variedad de prácticas bordea el infinito, un poco más de lo que este video puede cubrir. Sin embargo, veamos tres formas comunes de agricultura regenerativa que se pueden aplicar. El suelo está lleno de organismos que son útiles para las plantas. Algunos convierten el nitrógeno en una forma utilizable por las plantas. Algunos llevan agua a la planta que de otro modo estaría fuera de su alcance. Otros aflojan y airean el suelo aumentando la absorción de agua y permitiendo que las raíces de las plantas penetren más profundo. Cuando el suelo es removido por una máquina, la mayoría de estos organismos mueren, por lo que los cultivos deben depender de fertilizantes, químicos que terminan por filtrarse en el agua. Lo fundamental para la agricultura sin labranza es no hacer eso. En lugar de labrar, sembrar cultivos de cobertura vegetal cuyas raíces rompen el suelo, dejar que las lombrices aireen el suelo y bajen los nutrientes, y mantener el suelo cubierto con material vegetal muerto que se descompondrá con el tiempo, agregando más materia orgánica al suelo. Por la liberación de metano hasta la tala de bosques para pastizales, la ganadería es conocida por ser muy destructiva para el medio ambiente. Pero esto no es inherente al pastoreo de animales. Si se implementan las prácticas adecuadas, se puede secuestrar una enorme cantidad de carbono en el suelo, se puede construir suelo, e incluso se puede revertir la desertificación en cuestión de años. Así es como funciona. El crecimiento del pasto tiende a comenzar lento, acelerarse y volverse a desacelerar. Esta zona media es donde acumula la mayor cantidad de biomasa de manera más eficiente. Si se come antes de que llegue a este punto, su crecimiento nunca se acelerará. Esto es lo que sucede con los animales de pastoreo tradicionales. Se comen todo el pasto, que no tiene la oportunidad de volver a crecer lo suficientemente rápido antes de volver a ser comido. Y tenemos sobre pastoreo. Esto conduce a la erosión del suelo, la sequía y la desertificación. Pero si los animales se mantienen en un rebaño apretado como solían estar en la naturaleza, la hierba tiene tiempo para crecer antes de ser devorada. Toda esa biomasa en la hierba es carbono que proviene del aire. Sin embargo, no todo el pasto se come, sino que parte de él se unta de boñiga y es pisoteado, lo que termina creando las condiciones perfectas para la construcción de una nueva capa superior del suelo y sucediendo increíblemente rápido. Esta es una de las prácticas más complejas y dependientes de la ubicación que existen, por lo tanto generalizaré un poco. Siempre comienza con la observación de un bosque local y las relaciones entre todo lo que hay en él, las plantas, los animales, los hongos, el paisaje, el suelo, el agua y luego recrea estas relaciones de una manera que es ecológicamente resiliente, pero produce más comida. Se considera que un bosque de comestibles está compuesto de siete capas, la capa de raíces, la capa de cobertura del suelo, la capa de hierbas, la capa de arbustos, la capa de árboles bajos, la capa de árboles altos y la capa de enredaderas. Cada una de estas capas produce algún tipo de alimento o medicamento o es de alguna manera útil para el sistema en su conjunto. Las plantas son en su mayoría perennes e incluyen tantas especies nativas como sea posible. Estos tres ejemplos de agricultura regenerativa y todos los demás tienen algo en común. Mientras que en la agricultura convencional se busca crear la mayor cantidad posible de una cosa, en la agricultura regenerativa buscas crear tantas relaciones entre las cosas como sea posible. Tú eres una de esas cosas. ¿Qué tipo de relación con la tierra quieres fomentar?